Antes que nada, comentar que la historia de este juego se presta a libre interpretación, por lo que la historia que la haré a continuación con la información actual del juego puede variar de persona a persona. Ah sí, y muy importante, que este video contiene bastantes spoilers. Por fin con la llegada de este nuevo DLC, Repentance, nos podemos dar una mejor idea de qué trata la historia. Aunque es verdad también que ya con los finales e información que se tenían hasta antes del DLC, se intuye un poco en sí la historia, y nos dábamos cuenta que aún así faltaba un pequeño fragmento de que pudiese llegar a unir todas las piezas. Para entender esta historia hay que comenzar primero con la precuela. The Legend of Bumbo, ya que es una precuela oficial de The Binding of Isaac. Para los que lo jugaron sabrán que Bumbo es una representación del padre de Isaac, y de hecho todo lo que pasa en The Binding of Isaac es creado en la imaginación de Isaac, por todo lo que le he enseñado a su padre. Al final del juego The Legend of Bumbo, nos damos cuenta que algunos monstruos en los primeros pisos aparecen en forma de maquetas. Isaac, who were you talking to? Where did you get that stuff? I thought I threw it out. He left us, Isaac. He's gone. He never loved us. Don't you get it? No, no, Mama, please. Isaac, listen to me. It's just us now. It's just us now, Isaac. You and Mama. Asimismo, el padre de Isaac le dice a su hijo que ese mundo, entre comillas, será solo para él, siempre que quiera y que lo puede utilizar para alejarse de todos los problemas actuales por los que está pasando Isaac. And this world of Bumbo's will grow and grow and always be there for you as a way to escape from the real world. There is no end to your imagination, no limit to what you can create. When things get difficult, you can go there. When you feel weak, you can escape into this world we created and become powerful. Always remember this, Isaac. Si bien aquí sacamos un poco de información del padre, de que por ejemplo tiene serios problemas con las apuestas, ya que en The Lying of Bumbo existen gasinos y en The Lying of Isaac están las salas de arcade, tragaperras y demás máquinas que funcionan con dinero. Nos damos cuenta de que ese fue el principal motivo por el cual la familia comenzó a tener problemas, o cuanto menos lo intuíamos. Esto, en el último DLC, Repentance, nos lo muestran ya más claro a través de una discusión que tienen los padres de Isaac cuando intentamos sacar el final verdadero. No, 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 no. Abandono nos como tú abandon a ti mismo. Abandonamos Otro de los problemas viene con su madre, ya que al tener cierto grado de fanatismo por el cristianismo comienza tanto a lastimar a Isaac de manera directa e indirectamente, pues Isaac liga y reconoce muy bien todo lo que tiene que ver con esta religión. El pacto con los ángeles, el pacto con los diablos, sus diferentes personalidades que tienen que ver precisamente con esto y es cuando menos curioso que el final verdadero. Los últimos voces con los que peleas son la televisión, que en este caso se conoce por nombre Dogma, y una vez lo vences tienes que luchar contra los cuatro jinetes del apocalipsis, además del demonio verdadero. El principio de la historia es el que todos conocemos. Isaac vive muy feliz en una pequeña casa en la comunidad con su madre, ella se encuentra en ese momento viendo en la tele un show cristiano y de repente ella empieza a escuchar voces que le dicen que su hijo es impuro y que tiene que deshacerse de todas sus pertenencias, incluso tiene que matar a Isaac. Ahora, si prestamos atención en la historia que nos acaban de contar al principio del todo, vemos que Isaac entra dentro de su cuarto y espera a que lo peor suceda. Sin embargo, en un punto de la historia nos dicen que Isaac encuentra cierta trampilla que lo dirige al sótano, y así este final decide entrar. Es aquí cuando esa entrada al sótano representa el momento en el que Isaac comienza a crearse sus historias que jugamos dentro del juego en cada room. A partir de esto, los diferentes finales que obtenemos según haciendo que cosas, no son más que un final a la trágica historia que sabemos ya cómo terminará, con la muerte de Isaac. Pero en sí, lo que nos conocemos hasta ese momento es el cómo murió, y es aquí cuando comenzamos a hacer la relación de todos los finales. Por ejemplo, cuando estás jugando en el juego y simplemente mueres, Isaac deja una nota que en sí mismo es un testamento dejándole todas las cosas a su gato Guppy, y aquí podemos deducir que efectivamente murió a manos de su madre. Cuando nos pasamos el juego, por ejemplo, la primera vez, el primer final que se nos muestra es que Isaac aparentemente sobrevive, gracias a que, a través de un milagro, la Biblia cae e incapacita a su madre, dejándole inconsciente y que éste logra sobrevivir. Lo malo es que, en realidad, ese hecho es el que hubiera querido que sucediera a Isaac, ya que al final de que nos narran esa parte de la historia, llega su madre con un cuchillo. Míralo, pobrecito. En los demás finales nos revelan algo muy importante para Isaac, el cofre, y este cofre en sí es muy importante para él puesto que ahí guarda todas sus pertenencias y recuerdos, metafóricamente hablando, y es el mismo que le brinda respuestas por así decirlo. Él sabe que, de su única cosa apreciada que tiene, el cofre, puede obtener ese algo que lo ayuda a luchar contra lo que está viviendo en ese momento. Es por eso que, de cierta manera, en otro de los finales nos transmiten que, a través de su cofre, él obtiene más personalidades para lidiar con sus problemas. Pero, nuevamente, lo malo es que también nos cuentan que, algunas respuestas que obtiene para lidiar con esos problemas son, el suicidio, el aborto o el consumo de drogas. De aquí en adelante, los demás finales que tienen relevancia son los siguientes. Este, por ejemplo, donde se da cuenta que al final del todo y antes de que llegue su madre a la habitación, él tiene la culpa. Él es el culpable, y él y todas sus demás personalidades deben morir en el interior de su cofre. Una vez dentro del cofre, se nos muestran ya los finales que continúan con la historia, siendo el siguiente los recuerdos bonitos que tenía Isaac de su familia, de cómo su madre hubiese preferido una niña en vez de un niño, y Isaac decide el hacerse pasar por una niña para buscar lo que siempre ha querido, aceptación y amor por parte de su familia. Se nos muestran también otras fotos de cómo, poco a poco, él comenzó a culparse a sí mismo. Para él, en sus pensamientos, era él el problema. Otra, en donde sus padres no están juntos, en que si él no hubiera estado, entonces sus padres serían felices. En fin, tope de SAT. Posteriormente, bueno, nos damos cuenta que Isaac ha estado en el cofre por ya bastante tiempo, porque en el siguiente final, su madre se preocupa, entre muchas comillas, por él. Y intuimos que también ya pasó bastante tiempo, porque no lo encuentra por ningún lado. Coloca carteles de que se perdió su hijo, y ésta sale a buscarlo. Isaac, en el cofre, se encuentra lentamente quedándose sin oxígeno, y éste sigue viéndose culpable. Es por eso que tiene esta pequeña batalla interna, en la cual se está convirtiendo lentamente en un demonio, por todas las cosas malas que hizo, y de hecho, en otro final, se nos muestran los últimos recuerdos de Isaac, y el proceso de todo lo que he contado hasta este punto, para el final, morir. En Repentance se añadieron dos finales más, uno de ellos a justificación de los personajes alternos, en donde Isaac, al final de todo lo anterior dicho, se da cuenta que él no es el culpable, y empieza a ver a la verdadera culpable de todo lo que ha pasado, y esta persona es su madre. Dicho esto, Isaac, ahora al tener estos pensamientos, en lugar de seguir bajando en lo más profundo de su mundo, que esto no es más que una representación de qué tan bajo va cayendo en esas ilusiones, por así decirlo, cada vez más y más grotescas por el hecho de que se están muriendo, Isaac ahora decide ir hacia arriba. Esto lo decide llegados al punto en que vence a su mamá y recuerda la foto de su familia, que estos ítems, recordemos, son la representación de The Polaroid o The Negative. Decide volver para enfrentar el verdadero problema, en lugar de seguir en esas ilusiones y culparse a sí mismo. Una vez llegues a tu casa, tienes la posibilidad de desbloquear el arte del personaje con el que estás jugando, que no es más que una de las tantas personalidades de Isaac, pero a diferencia de que se dieron cuenta de las cosas, se dieron cuenta del verdadero problema, de que el problema no es él. Una vez hecho esto, peleas, como antes había dicho, con uno de los últimos voces, la televisión, o mejor conocido, como el Dogma, que esto en realidad ya lo vería como el verdadero problema de todo. Recordemos que actualmente mucha gente considera que todo lo que ve en la televisión para ellos es la verdad absoluta. No por nada vemos casos día a día en canales de noticias en donde se manipula la información para hacer quedar bien a unos u a otros. En este caso, la televisión es la culpable de que su madre sea así como es. Incluso en la pelea con el Dogma, se escuchan fragmentos de un show cristiano, que esto es precisamente lo que veía su madre siempre. Una vez derrotado, te toca vencer a los cuatro genetes del apocalipsis y al verdadero demonio. Una vez que los derrotes, ahora sí, el final bueno aparece. Nos narran la historia de que Isaac, al final, vence a este ser y se declara victorioso, no sin antes recordar todas las cosas malas primero, mientras se va volando hacia los cielos. Cuando su padre se fue, cuando su padre robaba todo el dinero para gastarlo en apuestas, las peleas que tuvieron, los dolores del estómago que le provocaban todos los incidentes por las noches. Pero, mientras más elevaba a Isaac, se iba desprendiendo de sus miedos, de la culpa y de todos los pensamientos malos que tenía sobre él. Es por eso que, mientras más olvidaba esto, ahora se hacen su imaginación recuerdos bonitos. Recuerdos en donde veía a su gato vivo, veía a su familia junta nuevamente, el cómo su madre le daba un beso de buenas noches todos los días, e incluso su propio nacimiento lleno de felicidad, para luego no ver nada. En este punto podemos entrar en todas las controversias que quieran, pero se nos revela que al final el narrador de estas historias es el padre de Isaac. Pero, al final de todo, solamente hay dos hilos de dónde tirar. Uno, no es sorpresa que Isaac, por todo lo que hemos visto, tenía una mejor relación con su padre, puesto que él le enseñó todo lo que sabe. Es por eso que las últimas palabras que escuchamos, e incluso las historias que narró el padre de Isaac en la historia contada en general de cómo Isaac murió, ya sea con buenos o malos recuerdos, pero contada por su padre, puesto que podemos interpretar que su padre le contaba muchas historias y es por eso que no hay mejor narrador de sus historias que su propio padre. Por lo cual, al final, Isaac muere sí o sí, debido a la falta de oxígeno, no sin antes escuchar las últimas palabras de su padre en donde iba a comenzar a narrar una historia diferente, una historia feliz. O la segunda opción, en donde, pues bueno, todas esas historias que narró el padre de Isaac son solamente eso, historias, que terminan con un final trágico. Una vez culminada esta historia que escribió Isaac, ahora su padre le dice que ¿por qué no contarla de una forma buena? Que no lo ve así, puesto que a pesar de todos los problemas y peleas que hay en la casa, siempre hay un lado bueno de las cosas. Esta historia es a libre interpretación, por lo que para algunos será una cosa y para algunos otra. Así que eso, con esto llegamos al final de la historia de este grandioso juego. Espero haberme explicado bien y espero que les haya gustado este tipo de videos, puesto que es la primera vez que hago uno de este tipo. Así que nada, ya nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta el otro.